Bien. Entonces, primero hay que cumplir requisitos del tipo educativo, como hemos dicho, y del tipo de experiencia. Requisitos educativos, como les dije, como hemos dicho, les piden títulos anteriores, los analíticos de los títulos anteriores, y también les van a pedir horas, certificados de todas las horas prácticas. Horas prácticas también, certificado de experiencia laboral, antiguo, todo eso. Son así de rigurosos. Y también, una vez que uno se anota, tiene que, como dice acá, passing, aprobar, passing. ¿Sí? El verbo pass, en inglés, con doble S, es aprobar. Y tiene que aprobar un examination, un examen requerido, required. O sea que, bueno, ya está todo para aprobar. ¿Sí? ¿Cuándo empieza? No, no, no. Primero tiene que dar un examen de ingreso. Ah, listo. Bueno. Es, obviamente, para ver si uno está a la altura de, si tiene los conocimientos de base necesarios para la especialización. ¿Sí? Así que, bueno. Entonces, todos estos cuatro grados que vimos que concede la Junta, la Junta Estadounidense de Histocompatibilidad, el Asociado, el Tecnologist, el Tecnólogo, el Specialist, el Especialista, y el Diplomate, el Diplomado, ¿sí? Tienen todo su propia sigla. C-H-A, la A-D, Asociado, ¿sí? Asociate. C-H-T, la T-D, Technologist. C-H-S, la S-D, Specialist. Y la D, que directamente es Diplomado. Es como decir Diplomado, ¿sí? Y sabemos que es Histocompatibilidad, porque al lado está la abreviatura de la Junta Estadounidense de Histocompatibilidad. Entonces, A-B-H-I, A de American, B de World, H-D, H-I de Histocompatibilidad. A-B-H-I es la sigla entonces de la Junta Estadounidense de Histocompatibilidad. Y sus cuatro grados, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener estas credenciales, hold es tener, ¿no? En cuanto a la credencial, hold, hold the credentials, como dice acá. Upon, después de, o una vez que, hayan hecho que, aprobado, dice, de Corresponding, el correspondiente, otra vez, Examination. O sea, examen de ingreso y examen final de la especialización, obviamente. El primero, para ver si están preparados para lo que se les va a dar en la cursada. Y el último, para ver si están listos para tener ese título, esa especialización. Por último, en esta sección, ya nos está hablando de United States. Dice, en los Estados Unidos, específicamente, habla de quién? De los Medical Laboratory Scientists, obviamente de los técnicos en laboratorio. Va a decir algo, obviamente, de los técnicos en laboratorio en los Estados Unidos. Dice, pueden, acá tenemos el verbo CAN, el verbo poder. Pueden estar. Dice, ¿qué cosa? Certified. Certificados. Ya que pueden tener esa capacitación. Vamos a ver ahora. And Employed, empleados. Employed, empleados. Pueden estar certificados y empleados en... Ups, se lo han visto. Pueden estar certificados y empleados en... Voy a cerrar más de algo acá. Entonces, en los Estados Unidos, como habíamos dicho, los técnicos de laboratorio pueden estar certificados y empleados en Infection Control. O sea, quiere decir que si ustedes trabajan allá, los pueden emplear, les pueden dar trabajo en todo lo que tiene que ver con control de infecciones. En toda la parte de control de infecciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen estos profesionales? ¿Qué es lo que hacen los técnicos de laboratorio en cuando los emplean en... Los certifican, o sea, los capacitan y los... Los pueden trabajar en control de infecciones. Dice que monitor, o sea, controlan o monitorean. ¿Sí? ¿Y qué más hacen? Dice report, y reportan, o informan. Controlan, monitorean, y también reportan, o informan. Dice... Y tenemos esta palabra. Findings. Hallazgos o novedades. En todo lo que sea... Dice... Esta palabra, disease... Quiere decir enfermedad. Hallazgos, entonces, son novedades. De enfermedades, obviamente, infectious. Infectious. Infecciosas. ¿Sí? O sea, que dice que los técnicos laboratorios, cuando están capacitados, o tienen una certificación, y están trabajando en control de infecciones, controlan, monitorean, e informan, o reportan, todo lo que sea novedades o hallazgos de enfermedades infecciosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Health. To help. Para ayudar. Health. H-E-L-P. ¿Para ayudar a qué? Bueno, como dice el verbo acá, leme. Para ayudar a limitar estos tipos de infecciones, que seguramente, quizás ustedes ya las vieron en concepto. Hiatrogenic, hiatrogénicas, infecciones hiatrogénicas, and nosocomial, nosocomiales. Infecciones hiatrogénicas y nosocomiales. Dicho de otra forma más informal, infecciones intra, la primera, extrahospitalaria, y la segunda, la nosocomial, o nosocomial intrahospitalaria. ¿Sí? Son los dos tipos de infecciones. ¿Sí? En la que ustedes van a trabajar, si los contratan o los toman en lo que es control de infecciones. Entonces, allá, acá también, obviamente, se puede hacer eso, pero bueno, justamente está hablando de Estados Unidos el texto, y en particular este párrafo, ¿sí? Entonces, infecciones en inglés, tenemos acá la palabra infections, y los dos tipos, hiatrogenic, hiatrogénicas, o extrahospitalarias. Y las infecciones nosocomiales, nosocomiales, o intrahospitalarias. ¿Sí? ¿Qué más pueden hacer los técnicos de laboratorio? Pueden, acá tenemos el verbo MEI, poder no como capacidad, sino poder como posibilidad. Pueden, ¿sí? Pueden, tienen la posibilidad. Also, también, la palabra also, también, pueden también hacer, ¿qué otra cosa? Educate, educar, o capacitar. A otros, healthcare workers. Workers son trabajadores. Workers, ¿sí? Entonces, los técnicos de laboratorio que están en control de infecciones, también pueden educar a otros trabajadores de la salud, healthcare, a otros trabajadores de la salud, a otro personal de salud, si lo quieren traducir así. Healthcare, vendría a ser el de la salud, ese que usamos nosotros, después de personal de salud, o trabajador de salud, healthcare. Entonces, también pueden educar a otros trabajadores de salud, en educar sobre qué, sobre tales, S-U-C-H, tales, sobre tales problemas, ¿sí? Y en qué también los pueden educar, no solamente en todo lo que sea control de infecciones, también en maneras o formas, ways, W-A-Y-S, maneras o formas de minimizarlas, minimales. Ahí tenemos, de nuevo, minimizar en inglés, minimize, ¿sí? Entonces, en resumida cuenta, ustedes, técnicos de laboratorio en Estados Unidos, pueden estar capacitados, cuando son capacitados en control de infecciones, los pueden mandar a trabajar justamente en eso, para controlar, y reportar, o informar, todo lo que sea, novedades, hallazgos de enfermedades infecciosas, para ayudar a limitar esos dos tipos de infecciones que vimos, iatrogénicas, extrahospitalarias, y nosocomiales, intrahospitalarias, ¿sí? Y también pueden capacitar a otros trabajadores de la salud, para que realicen el mismo trabajo que están haciendo ustedes, y de esa forma ayudar a limitar, ¿sí? Las infecciones extra e intrahospitalarias. Hasta ahí, entonces, el párrafo de, en la sección, mejor dicho, de áreas de especialización. Este lo vamos, este no lo vamos a ver, que dice, further education, ¿sí? Son otras especializaciones más adelante, incluso, que pueden hacer, son masters, por ejemplo, que dicen, master of science, master en ciencia, master en administración de, esto es más de escritorio, el master en administración de, o sea, van a trabajar y es como más de escritorio y no de campo, ¿no? Master en administración de salud, doctorado en ciencia de los laboratorios médicos, asistente de patólogo, bueno, pero eso, igualmente, este párrafo, yo no lo voy a tomar, este, que dice, further education, yo es más que nada para que vean que hay más todavía especializaciones, si no quiere, pero ya son masters, salen uno y la mitad del otro a hacerlo, ¿sí? Valen la pena, obviamente, porque salen muy caros, muy caros. La sección siguiente que vamos a ver es esta que está aquí, que dice, job duties, 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 tareas, tareas o responsabilidades, ¿sí? ¿En dónde? Job, en el trabajo, la palabra job en inglés, trabajo. Este párrafo, esta sección, obviamente, entonces va a hablar justamente de las tareas y responsabilidades que tienen ustedes como técnicos de laboratorio en ese lugar. Entonces, obviamente, habla de los técnicos de laboratorio, medical laboratory scientists, y se trabajan, work, dice, en todas las áreas, esta palabrita la que quiere decir todas, all, a-l-l, en todas las áreas. Dice, ¿de dónde? Of the clinical laboratory, del laboratorio clínico. Los técnicos de laboratorio trabajan en todas las áreas del laboratorio clínico, incluyendo, como ya habíamos visto, including, incluyendo, blood banking, banco de sangre, como ya habíamos visto, chemistry, química, hematology, hematología, Inmunology, inmunology, histology, histology, and microbiology, y microbiology, ¿sí? Esas son algunas de las áreas de un laboratorio clínico donde los técnicos de laboratorio pueden trabajar. Y habla acá, fíjense el verbo este, perform, realizar, ejecutar, ¿sí? Entonces, habla de que realizan un, dice, range es como, range es como decir, no rango, sino como, vieron cuando alguien dice, un abanico completo, un conjunto, ¿sí? Completo, full, ¿sí? De pruebas, tests, de laboratorio. Desde los más simples, desde los análisis o pruebas más simples, como por ejemplo, acá tenemos, qué tipo de blood tests, dice, o sea, desde simples análisis de sangre, blood tests, prenatal, prenatal, prenatales, ¿sí? Desde análisis de sangre, prenatales, ¿sí? Hasta algunos que son más complejos, acá tenemos la palabra más, more, M-O-R-E, hasta algunos que son más complejos, complex, para descubrir, o sacar, para la luz, descubrir, uncover, uncover, como he dicho, sería descubrir, entre otras, descubrir enfermedades, habíamos visto que diseases, eran enfermedades, tales como el VIH, que en inglés sería HIV o HIV, la sigla en inglés del VIH sería HIV, la sigla en inglés de SIDA sería AIDS, ¿sí? Otro tipo de enfermedad, diabetes, diabetes, ¿sí? Y cancer, ¿sí? Y cancer. De qué, por, dice que son responsables, responsible, ¿sí? Que también son responsables, responsible, de qué? De confirming, de confirmar, también son responsables, o sea que ustedes también van a ser responsables, de confirmar, dice the accuracy, de confirmar la, dice accuracy, la precisión, la precisión, también son responsables, y ustedes también lo serán, de confirmar la precisión, de los qué, de los results, de los resultados, calibrar resultados, confirmar resultados, ¿sí? De los resultados, obviamente, de los, de las pruebas, de los análisis, ¿sí? Eso es pura responsabilidad, de ustedes, ¿sí? Va a ser, obviamente, pura responsabilidad, confirmar la precisión, de los resultados, y otra responsabilidad, va a ser la de reporting, reportar, o informar, findings, novedades, o hallazgos, en el, laboratory, en el laboratorio, ¿a quiénes? a los pathologists, a los patólogos, que son el intermedio, o no el intermedio, no sé, como que están, sí, por encima suyo, ¿sí? Y después, es como que está la jefa de, jefa de laboratorio, o el jefe de laboratorio, ¿sí? Entonces, también, responsabilidad de, reportar, o informar, las novedades, a los, patólogos, y a otros, que, physicians, médicos, el patólogo, es considerado, está considerado, por lo menos, en Estados Unidos, como un médico, ¿sí? Entonces, esa es otra, responsabilidad de ustedes, ¿sí? Perdón, un mosquito, no. Entonces, importante, habla, habla, sobre, la información, the information, habla sobre la información, que un, técnico de laboratorio, que, le da, gives, este es el verbo dar, gives, la información, que un técnico de laboratorio, le da, al, doctor, doctor, ¿qué es lo que hace, esa información que ustedes le dan al doctor? Influencia, influences, influencia, ¿qué es lo que influencia, esa información que ustedes le dan al doctor? el treatment, el tratamiento, el tratamiento, ¿sí? Influencia, el tratamiento médico, obviamente, el médico treatment, que va a, recibir, receive, un paciente, ojo, no confundamos, influencia, el tratamiento médico, pero no lo decide, ustedes no deciden, no tienen la responsabilidad, esa de decidir, ustedes le, toma, acá está el examen, acá está el resultado laboratorio, al doctor, por ejemplo, cuando se lo dan al doctor hermano, acá tienen el resultado laboratorio, esa información, influencia, el tratamiento médico, obviamente, que es esencial, pero, no, influencia, pero no decide, el tratamiento médico, me ponga así, puede ser, este, está medio, no, pero, porque, porque han habido casos, en que le han querido achacar, a algunos técnicos laboratorios, pero lo que vos me pasaste, pero vos sos el doctor, flaco, vos sos el que interpreta, también los resultados, ¿no? Bueno, para eso existe, entre otras cosas, en, en, medicina, en la carrera de medicina, una materia que se llama, semiología, que no es la misma, que es la filosofía y letras, que habla, sobre eso, los síntomas, etcétera, bueno, ¿sí? Entonces, la información, que le dan ustedes, a los médicos, influencia, el tratamiento, que va a recibir el paciente, pero no lo decide, y bueno, para terminar, con este párrafo, si ya lo dejo libre, lo dejo libre, porque, sé que después, tienen otra materia, así tienen un chiquito, dice, por último, dice que, en este párrafo, los técnicos, de laboratorio, ¿qué hacen? Operan, o manejan, mejor dicho, que operar, de garras de lecturía, obviamente, Operate, operan, dice, ¿qué cosa? Complex, Electronic, Equipment, Operan, o manejan, equipamiento, o equipo, electrónico, complejo, ¿sí? Por ejemplo, donde se guardan las muestras, o, la aparatología, de, los analizadores automáticos, por ejemplo, etcétera, etcétera, también, manejan, computers, como pueden ver, en esta, en esta imagen, que está acá, bueno, ustedes quizás, van a hacer esto, también, así que, quien no sepa agarrar un mouse, vaya practicando, porque capaz que la ponen, enfrente, bueno, fijate en el sistema, que esté calibrando, todo bien, ah, como, bueno, así que bueno, enfrente de una computadora, o de una terminal, lo van a poner, yo supongo, entonces, manejan, equipamiento, equipo electrónico, complejo, computadora, e, dice, precision instruments, y, perdón, e instrumentos, e instrumental, de precisión, de esos que, cuestan, costan, millions, of dollars, millones, de dólares, cuestan, uno, la mitad del otro, y la de, todo el, cuestan un montón, de dinero, así que bueno, ustedes, ustedes, cuando estén trabajando ahí, van a decir, mira todo lo que cuesta esto, no, o sea, no, 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 si yo, así que, si llegan a romper algo, el laboratorio, ya saben, descuentito todos los meses, en cuotas, como las cuotas, listo, bueno, siendo las 7 y 10, faltando 10 minutos, para que empiecen otra materia, este, creo, o 15, 20, pero como habíamos dicho, la que se pasaba, las dejo un rato antes, así que ustedes, pueden ir al baño, así que no, dejan el chapito, o pueden ir a calentar el agua, para el mate, o, hoy vimos, hasta, hasta, este, todo este primer párrafo, de, Job Duties, ¿sí? La clase que viene, seguiremos con, lo que sigue, de, esta sección, así que bueno, algo que quieran, preguntar, o, saber, ¿profe? Sí. El, el examen de saberes previos, incluye, incluye solamente, este texto, no, todos los textos, todos los textos juntos, porque es toda la materia, es toda, es, así que, sí, decime, decime, el primer parcial, el primer parcial, sí, es solamente este, el primer parcial, sí, es solamente este, dada la complejidad, o la cantidad de datos, que hay, ¿sí? el primer parcial, el primer parcial, es un multiple choice, de nueve o diez, ítems, nada más, que es solamente, sobre este, sobre este texto, sobre este PDF, sí. ¿Este texto solo? Listo. El primer parcial, sí, es solamente, sobre este PDF solo, sí. Y el de saberes previos, es sobre todo, los cuatro o cinco PDFs, que, que les había mostrado, en el cronograma. ¿Cuándo es el examen, de saberes previos? Ay, yo lo había, lo había dicho, esperen que voy a buscar, voy a buscar, este, el cronograma. Pero creo que es en la primera semana de mayo, ¿eh? Este, ya les digo, ya, laboratorio, programas, dos mil veintidós, inglés técnico, cronograma, primer año, segundo trimestre, turno tarde de marzo, octubre, todavía no me, no me respondieron, si es presencial o no, el examen. Yalina todavía no, no me lo confirmó, lo tenía que hablar con el director de estudios nuevo que hay, así que bueno, ya les digo. La fecha de primer parcial, 3 de mayo, la fecha de segundo parcial, 28 de junio, y la fecha de saberes previo, 26 de marzo. Voy a escribir en el chat, saberes previos, 26 de abril, perdón, 26 del 4, 26 de abril, saberes previos 26 del 4 aparte de saberes previos no es obligatorio primer TP primer TP 3 de mayo el primer parcial 3 de mayo y el segundo TP es el 28 de junio bueno ya recibieron las fechas todos por chat así que ahí tienen muy bien de nada muy bien ahora está ahí volvimos bueno listo entonces las dejo tranquis nos vemos la semana la semana que viene si la semana que viene si porque el feriado no es para ustedes en martes creo que no cae ningún feriado así que no han tenido esa suerte con inglés al menos les dejo un abrazo igual seguiremos nos vemos la semana que viene nos estamos contactando por cualquier cosa por el campus o por whatsapp o instagram un abrazo a todas y todos no todas hasta luego chau 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 chau